Muy buenas gente, vamos ya a empezar con las guías de Revelations. En este caso vamos a explicar los primeros pasos, que consistirán en, más o menos, abriéndonos todo el mapa, comprarnos el titán, montar el escudo y montar al keeper. Yo creo que con esto, más o menos, ya podríamos empezar a montar una partida. Ya expliqué cómo mejorar el arma especial. Evidentemente, en esta guía de primeros pasos, lo que no voy a hacer es conseguir el arma especial y montarla, porque considero que es una pérdida de tiempo a nivel de vídeo. Empezamos en la primera sala, como siempre, y acordaos de ir rascando puntillos de donde podamos. Así que, por ejemplo, los 100 puntitos del Quirribay que nos falten. Empezamos ya con el primer altar, que vale 500. Y, en principio, bastante fácil aguantar. Esto lo bueno es que siempre nos dará puntos que vamos acumulando. Veis unos disparetes. Pam, pam, pam. Vale, primero ya está. Ahora se nos abre lo que sería la zona de Natchdor un Totem. Que realmente no podemos hacer absolutamente nada, ya que está todo cerrado. Así que, por ejemplo, podríamos venir y mirar qué retos tenemos, ¿no? Que nos ha tocado. Mata 5 zombies con cada tipo de trampa. Mata 5 zombies en una isla en la que no estás. Y mata 15 arañas. Pues perfecto. De momento, nos olvidamos de esto. Volvemos a la zona del respawn. Y empezamos a abrir puertas para hacer cositas. Por ejemplo, podemos abrir la primera de Origins. Evidentemente, si vais a hacer la estrategia de quedaros aquí encerrados, pues esta no la abriríais. En este caso, como simplemente os quiero explicar cómo va el mapa, la vamos a abrir. Que queréis subir 100 rondas. Evidentemente, esta puerta no la abrís y abrís todo desde ese lado. En este caso, como sería una supuesta primera partida. No creo que en la primera partida ya queráis la ronda 100. Vale, aparecemos en Origins. Y aquí lo que podríamos encontrar ya son un par de piezas. En concreto, podríamos encontrar aquí una pieza del escudo, que no está. Seguiríamos por aquí. Otra ubicación de la pieza del escudo, que en este caso sí que está. Y si no encontraseis la pieza ni aquí ni ahí. Vale, espera que me va a correr esta. Vale. Si no estuviese ahí la cabecita del dragón, estaría en este de aquí. En este caso, ya la hemos cogido. Siguiente puerta. Abrimos. 750. Accedemos a la zona del doble tiro. Acuérdalo de los 100 puntitos. Y en esta zona también podríamos encontrar una pieza, que es el estandarte. Que esa sería la primera pieza del keeper. Acuérdalo que pulsando el botón táctil de play, podéis ver todo el inventario que os falta. Primera ubicación del estandarte. Vale, ya tenemos dos. Aquí lo podríamos montar más adelante. Y bueno, realmente poca cosa más podemos hacer, ya que no tenemos nada de puntos. Tenemos 640. Y la siguiente puerta, si no me equivoco mal, vale 1000. Vamos a comprobarlo. Exacto, vale 1000. Pues nada, hay que seguir haciendo puntos para seguir abriendo puertas. A ver si vemos al último zombie. Y lo matamos. Zombi, ¿dónde estás? Míralo. Vamos a agrañar algún puntito. Igual es un mapa que recomiendo encarecidamente esto. Es decir, si tenéis buenos caramelos, pensad que en el peor de los casos la Playstation se os va a congelar. Y los chicles que hayáis usado no los vais a perder. Así que no sufráis por usar ventaja, adictos y cosas, porque muy difícilmente los vayáis a perder. Pues antes petará la máquina que no... ¿What? ¿Lul? Oñón por dos. Perfecto. Esto es justo lo que quería. Este me he quedado sin balas. A ver si pudiese matar a otro con este por dos. Eso ya, excelente. Yo creo que debe quedar otro aún. Vale. Vamos a abrir. Zona de Origins. Aquí podría salir el estandarte, que es la pieza de esta última que me habéis visto coger. En este caso, pues... Pues no ha salido. Bajaríamos por esta zona... De Origins. Y apareceríamos aquí. Que es la zona de... Mob of the Dead. Aquí tenemos... Este gorrito. Que bien bien no se sabe para qué sirve. Pero bueno, lo podemos coger... Para... Por si hace algo, al menos nos curamos en salud. Yo creo que no... Yo creo que no saca ningún beneficio. Pero bueno, todo es probarlo. Bien. Ahora podríamos hacer este ritual. Que vale 500. Vamos a probar de hacerlo. Cargamos una piña. La verdad es que es un poquito arriesgado de hacerlo en rondados sin nada de arma. Vale, ya está hecho. Y ya tenemos 1800 puntos. Dos altares activados. Y encima se nos abre... Una compuerta que nos lleva directamente a Origins. Que es esta de aquí. Más de lo mismo. Ahora podríamos ir a Natch. Pero nos da igual. Así que vamos a abrir por la zona de Mob of the Dead. El estandarte que os he comentado de las dos ubicaciones. La tercera ubicación sería esta de aquí. Que es la trampa de ácido. Acordaos. Pues aquí. En este caso no está. Llevamos este teleport. Y aparecemos... En Berruk. Tal cual caemos... Mirad que nos encontramos. La cabeza de calavera del altar de invocación. Vale, ya tenemos dos piezas. Perfecto. Munición. Me viene el bujo. Y ahora estamos un poquito acorralados. Aquí podríamos encontrar una pieza de escudo. Que es en la... En la cocinita. Y realmente no podemos hacer mucha más cosa. Ya que no tenemos puntos. Y estamos encerrados. Así que tenemos dos piezas del protector guardián. Una del escudo. Y bueno, estamos en esta zona. Así que nada. Vamos a matar y a ver si podemos... Abrir alguna puertecilla más. Y miraríamos de abrir, por ejemplo... Esta. Para ver si hay una piecilla ahí. Y abriendo esta, creo que se nos abre esta. Vale. Vamos a buscar al último zombie. Perfecto. Hacemos alguna ventana en plan rastrero. La verdad es que es un mapa que te malacostumbra. Ya que con tanta bebida, tanta caramelo... Prácticamente desde la ronda 1 te pones con todo. Y luego cuando tienes que jugar en serio, como puede ser esta partida... Pues dices, coño, hostia, pues quizá no es tan fácil este mapa, ¿eh? 1100. Vale, 1250. Os podemos mirar de quedar por aquí, si queréis. Ya que solo nos vienen por un lado. Y abrimos aquí. Abrimos esta puerta. Aquí habría otra ubicación de la calavera. En este caso no está. Y en esta zona de aquí tendríamos otra ubicación del escudo. En esta sillita de aquí, que tampoco está. Vale. Hemos abierto la siguiente zona. Lo que podemos hacer... Es hacer el otro altar de invocación. Coño, si que hay peña. Vamos a esperar a que entre. Para poder salir. Vale. Cuando no sepáis cuántos módulos habéis activado, aquí os lo pone. En cada zona hay un mapita. Vamos a hacer el siguiente. Altar de corrupción. Así vamos ganando puntejos. En principio aquí, si vais acumulando... No hace falta que vayáis matando. Hay un momento que la explosión. Como ahora. Vale. Ya se ha abierto todo. Vale. Pues vamos a seguir jugando. ¿Qué es esto? Un catapum. Catapum chin pum. Epa. Cuidado. Caballero. Vamos a abrir esta puerta. Ya que estamos. Otra ubicación de la calavera que ya tenemos. Del protector guardián. Podría estar en este estante. Vamos a matar a este pringao. Pieza del escudo. Aquí la tenemos. Vale. Hacemos recuento. Esto nos quedaría por abrir y por descubrir la zona de Shangri-La que iremos ahora. Una pieza del escudo que está en Dersendrache. Y la piedrecita que también está en Dersendrache. Pues vamos para allá, ¿no? Ahora exactamente necesitaríamos 1750 puntitos para poder abrir la primera puerta de Shangri-La. y la segunda. Ay, puta, le he matado. Vale, podemos venirnos por aquí. Accedemos a la zona del inicio. Vamos a hacer una cosa para asegurar que va a ser comprarnos, por ejemplo, o la She-La o la pistolita del inicio. Al principio vamos a pillarnos la pistolita del inicio. Normalmente con ráfaga de 3 y cuchillazo mataremos. Abrimos Shangri-La. Ya estamos en esta zona. Pillamos. Y aparecemos aquí. 100 puntitos de stamina. Y abrimos la siguiente puerta. Si hubieseis pasado 5 rondas en el time attack, aquí os saldría el arma de la pared. Sala de estos cebaos. Encontramos la piececita esta. Esta si no la encontraremos aquí. La podríamos encontrar en otras ubicaciones, que ahora os voy a decir. Uy, si hubiera salido peña este respawn, ¿no? O sea, necesito 1500 puntos para abrir cierta puerta. ¿Qué se sabe ahí? Uepa. Calm, keep calm. Vale, abrimos esta puerta. Ah, mira, eran 1000. Me he equivocado. Esa pieza lila también podría estar aquí, en las pirámides. Que en este caso, como ya la hemos cogido, pues evidentemente no está. Y lo que podríamos hacer... Sería activar la... Desactivar la gravedad de esta zona. Lo que pasa es que con estos pesados persiguiéndome no me hace ni puta gracia. Porque si la activamos, podremos conseguir la tercera pieza del escudo. Que va a ser esencial para aguantar algunas hostias extras sin tener el titán. Primera pieza activada. Bueno, más que pieza baldosa. Segunda. Segunda. Corre, 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 corre. Tercera. ¡Uy! ¡Shit! Me he doblado por poco, ¿eh? Vale, y cuarta. Podría estar ahí, que no está. Aquí, perdón. Oye, ¿qué le pasa a este muñeco? ¿Qué le falta? Oye, tío. ¿Pero por qué no me sale el cuadrado? Me cago en su puta madre, tío. A ver, vamos a probar de ir con carrerilla. ¡Ay, qué cosas más tontas pasan en este juego! Vale, ahora. Coño. Vamos a hacer otro ritual, ya que quedan pocos zombies. Vale. Vamos a mirar de aguantar como podamos. Haciendo Cs clásicas. Vale, ya tenemos otro abierto. Vale, ahora nos quedaría encontrar... Bueno, más que encontrar, ya tenemos todo activado. Podríamos ya irnos a lanzar un tótem. Abrir la puerta que nos lleva el titán y a la mesa de trabajo. Titán está aquí, pero aparece con lag. Es lamentable, pero es cierto. Hacemos los 100. Montamos el escudete. Nos lo equipamos ya para aguantar alguna hostia. Y ahora la máquina de mejoras. Tenéis esto cerrado. Pero ya tenemos los cuatro de estos activados. Cuando parpadea, pulsamos el cuadrado. Que es justo cuando aparece el apoticón este. Y si le damos, pues veréis que... El tío me lanza con un rayo eléctrico y rompe eso. Y ya tenemos la puerta que nos lleva la máquina de mejoras activada. Ahora simplemente sería entrar aquí y romper unos tentáculos que son esos que sostienen el pack-a-punch. Que lo veis ahí dentro. Son tres. Y es bien simple. Vale, ahora tenemos pack-a-punch al descubierto. Zonas de escape. Tenemos tres. Cada lugar te lleva a un diferente... A una diferente isla. Y en este caso, pues me ha llevado a la del inicio. Vale, pues... Vamos a abrir si eso la última parte. Que es la de Kino. Y así os enseño las pocas ubicaciones ya que nos quedan para descubrir. Vamos, por ejemplo, a Dersendrache. O sea, tengo mis dudas del precio de la puerta. Yo diría que son 1.500. No, perfecto. Vale, estamos en la zona de Kino. Y bueno, ya que hemos montado el escudo, pues si queréis podríamos venir a esta zona y montar el Keeper. El Keeper ya sabéis que es el guardián ese, que os reanima si morís. Mata zombies si no podéis matarlos, etc. Al principio... Bueno, ya lo tenemos montado aquí. Hay cuatro ubicaciones de esto a lo largo del mapa. Aquí también están los maniquís en los que conseguiréis los cascos. Pero no voy a hacer en este vídeo porque si no es un puto coñazo. Y ya solo nos queda explicar dónde está la ubicación de la pieza lila. Que ya la tenemos. Pero os digo la tercera ubicación que no os la he comentado. Una estaba en los altares. Otra estaba en Dersendrache, en la pirámide. Y la tercera ubicación en la que podría estar sería en este teletransporte de aquí. En esta mesita de aquí. Aquí también podríais encontrar la pieza esta lila del medio del protector guardián. Y nada. Ahora básicamente ya sería empezar a subir rondas. Ya tenemos el escudo. Ya tenemos el protector guardián. Habría que tirar de caja. Para sacar el armatocha. Y habría que conseguir el titán evidentemente. Porque ahora como veis estoy un poco en la mierda. Tengo 480 puntos. Pero bueno. Y nada. Esto sería todo realmente. Es un mapa que bueno. Como veis prepararse la partida quizás un poquito más complicado. Que si vamos a base de caramelos. Pero bueno realmente. Ahora veríais que matando 4 bichos. Ya tendríamos pasta para el titán. Y ya simplemente sería. Empezar a subir rondas. Y a sacar el arma. Del apoticón. Vamos a pasarnos esta ronda. Ya sé. A lo mejor sigo yo jugando. Para hacer alguna prueba mía. ¿Vuelvo a la putada? Es que me he quedado sin balas. A ver. ¿Los one shoteo o qué? Habría que comprarse alguna ermita. Por ejemplo. Esta. Uy no me llega. Shit. Vamos por aquí. O sea por aquí estaba la KN. Si no recuerdo mal. Que también es carísima. La KN está aquí. 1400. ¿No vale? Shit. Jo. Vale. Pues vamos a irnos a comprar. Por ejemplo. No sé. Podríamos irnos a comprar munición. De hecho. Sería quizás lo más. Lo más fácil. Y más barato. Que es lo que vamos a hacer. De hecho. Vámonos a salir al inicio. Compramos munición. Y ya nos quedamos campeando ahí. Hacemos puntos para la titán. Y nos lo compramos. Sobre todo. Aprenderos. El tema de Natch. Dónde lleva cada puerta. En principio. Si os acercáis. Veis una pequeña imagen. En la que podéis. Más o menos. Identificar. Que zona vais a ir. Una vez os lo sepáis. Veréis que es muy fácil. Yo al principio tenía miedo. De decir. Esto me va a costar un huevo. Y cuando juegas muchas partidas. Ya. Lo interiorizas tanto. Que es facilísimo. No. A ver. ¿Quién hay por aquí? Uf. Que escupitajo. Hijo de puta. Estas rondas. A verdad. Ya me habéis escuchado decirlo. Son muy molestas. Sobre todo las rondas altas. Son exageradamente largas. Absurdamente largas. A la tomar por culo. Uf. En caso de cada munición. Si os quede lejos. Os vendrá. Y nada. Mira. Nos vamos a comprar el quick. Sí. Ya tenemos una bebida. Vamos a hacer puntos. Nos compramos el titán. Y ya daremos por finalizados. Estos primeros pasos. En los que ya os digo. Tenemos el escudo. Tenemos el protector guardián. Tendremos el titán. Tendremos el pack a punch. Y tendremos todo el mapa abierto. Putita cuchillo. Porque me caes mal. También comentar lo que os he dicho. Si vais a campear en esa zona. Evidentemente. No abráis la puerta. Porque va a ser un epic fail. Vale. Tenemos los 3000 puntitos. Volvemos a Natch. Y nos compramos el adeseado titán. Subimos escaleritas. No aparecerá. Para variar. Las putas texturas de este juego. Y ya estamos aquí. Ronda 6. Más o menos. Tenemos todo. ¿No? Tenemos el Queer Revive. El titán. El escudete este de Golotclovy. Es una puta chetada. Todo el mapa abierto. Y la máquina de mejorar. Ahora simplemente se voy a hacer un poquito de pasta. Sacar el Apoticón. Sacar la Thunder. Los monos. Mejorarlo. Y dale. A disfrutar. Pues nada gente. Aquí os dejo esto. Espero que os ayude. Sobre todo. A los que va a salir el mes que viene el mapa. En Xbox y PC. Miraos esta pequeña guía. Porque yo creo que os puede ayudar. Nada. Eso ha sido todo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.